Gracias, presidenta, distinguida asamblea. Nos ocupa el informe que se presentó la semana pasada del caso Ayotzinapa y sobre el particular quiero hacer tres reflexiones en esta primera intervención. El informe presentado el jueves es una buena demostración por qué una comisión de la verdad no debe ser gubernamental. En prácticamente todos los ejercicios de justicia transicional se genera una integración que dé la más alta credibilidad y la independencia. Lo que vimos el jueves es justo la práctica institucional contraria. Un servidor público de gobierno que esencialmente presenta la versión del gobierno. Esa metodología tiene por contraste lo que ha pasado en Colombia o en Perú, donde son personalidades de reconocido prestigio social y no gubernamental. Y lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial. Hay así, incluso a observarlo ya a hoy día, una serie de señalamientos de otros integrantes de la Comisión de la Verdad que han señalado no haber conocido previamente esa información. Lo han señalado así, por ejemplo, los padres. Lo han señalado así las organizaciones sociales y civiles que forman parte de esta Comisión de la Verdad. El jueves en Palacio Nacional sólo estuvo el presidente, que es subsecretario de Gobernación y que, por supuesto, no despeja duda alguna que recibe instrucciones para poder ejecutar esta presentación. Eso, lejos de ayudar a esclarecer el derecho a la verdad y a la justicia, genera, por supuesto, nuevas dudas fundadas sobre lo que ahí se presentó. La segunda observación y muy de fondo tiene que ver con contravenir un principio básico del derecho internacional, de los derechos humanos, que se refiere a los casos en materia de desaparición forzada de personas. El principio internacional que se conoce en estos casos se llama la búsqueda bajo la presunción de vida, ese es el principio básico que rige el trabajo del Estado en materia de desaparición forzada de personas. Lo que se nos informó es que los estudiantes fueron arteramente ultimados. Eso es un sinónimo de haber sido asesinados, que contraviene justamente todos los estándares internacionales en materia de la búsqueda de personas bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. Es, por supuesto, un principio que contraviene lo que se conoce como el derecho a la verdad. Tercero, me parece muy importante subrayar que en tratándose de un crimen de Estado, como se ha subrayado, cosa que no es nueva por cierto, tendría entonces que actuarse en consecuencia, tendría que conocerse de los demás niveles de responsabilidad. Por ejemplo, quien es hoy secretario almirante, era jefe de la zona naval en Acapulco. Sabemos que Tomás Herón actuó con marinos, por ejemplo, para sembrar evidencias, o al menos así se ha presumido. ¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado? Eso, perdón, no es verosímil ni creíble. ¿Cómo así que General Cienfuegos no se enteró cuando sabemos ya desde el 2019 por trabajo periodístico que había un militar infiltrado? ¿Cómo así que Cienfuegos no se enteró? No es verosímil. Si hay un crimen de Estado, por supuesto que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas. Con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado, el anterior secretario de la Defensa estuvo enterado y por supuesto el presidente. Al contrario, pareciera que vamos a un escenario donde hay nuevos intocables y gente que no se toca por un pacto de impunidad. Celebro que avancen las investigaciones, celebro que se vaya generando. Veremos con cautela lo que tengan que decir los padres y el GIEI. Pero hoy esos tres elementos, una comisión de la verdad gubernamental, atentar contra el principio de presunción de búsqueda de las personas en vida y un crimen de Estado que tiene sólo parcialidades en la responsabilidad, me parece que va caminando no sólo a un nuevo pacto de impunidad, sino a responsabilidad de nuevos intocables. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Gracias. Ahora tenemos al diputado Gerardo.